¡Papá! 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 ¡Es rebaloso el lado! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Behind! ¡Hola! ¡Hola! No podemos dividirnos más del catálogo. Adiós. Buen día. Buen día. ¿Qué es el día? Buen día. Buen día. Buen día. El que me vaya lo mato y se le acaba el tesoro. ¿Qué tal Rosa? ¡Saludazos! ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches. ¡Equí te creímoso que nos juntan. ¡Así es! ¡Equí te creímoso que nos juntan! ¡Ahí se me da. ¡Equí te creímoso que nos queremos! ¡No podemos detenerse! ¡No podemos detenerse! ¡No podemos detenerse! ¡Ahí no me mandan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!